Ya está listo para el análisis del día de hoy el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, analista, experto en temas como democracia y participación ciudadana, catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad y en la Facultad de Derecho y Economía de la UABC. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi estimado David, muy buenos días. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo están? Muy bien, pues hoy yo te quería preguntar que cómo quedaron los demócratas y los republicanos en el Senado, que cómo está el equilibrio, que si perdió la trompista de Arizona, que si Joe Biden dice que no lograron lo que prometieron, pero sucedió, pero sucedió don Donald Trump. Oye, pues yo encantado porque pues tenemos mucho de qué platicar. Sin duda, pero no, pero como que parecería imposible no arrancar con lo que dijo ayer, porque pues se refirió hasta México y a la frontera y al muro y a López Obrador y a China y que debe recuperar la grandeza de Estados Unidos que se perdió cuando él se fue. O sea, no, 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 qué cosa el discurso ahí en Maralago, ¿no? Sí, David, pues mira, básicamente anoche es la manifestación de que ya quedó confirmada la mayoría muy estrecha, muy, muy estrecha, muy apenas que logran los republicanos en la Cámara Baja, cosa que yo le fallé este año medio, le fallé. O sea, habíamos hablado de que iba a haber un control total de la Cámara Baja. Y sí lo hay, pero es un margen sumamente manejable para el presidente Biden, ¿no? O sea, son más allá de 10, 10 de los 220 diputados promedio que pueda tener los republicanos contra 210, más o menos. Pues ahora sí que es un margen de 10 diputados que hay que convencer, ¿no? Y creo que sí, sí tiene maniobra el presidente Biden para hacer negociaciones, sobre todo en temas de presupuesto y reducción de impuestos, etcétera, etcétera. Cosas tenebrosas para los republicanos. Pero bien, como esto ayer se declara, David, y como habíamos estado viendo ya que voto por voto se reducían los escaños del Senado y los demócratas ya tienen una mayoría calificada, por así decirlo, es decir, ya tienen 50 de los 101 votos del Senado, de los 100 senadores ya tienen 50, los republicanos cuentan con 49 senadores, hay una elección especial en Georgia, siempre dijimos Georgia, va a ser ahora el 6 de diciembre, una segunda vuelta, pero bueno, ya con el voto de Kamala Harris el Senado está en manos de los demócratas, y ya ganan Georgia, pues ya será con órdenes y con margen obligado. Entonces, dicho más o menos esto, David, pues ayer Donald Trump decide servirse su propio plato así de egocentrismo y decir, pues, ¿qué creen? Yo voy en virtud de los resultados electorales, en virtud de que el país es un desastre, en virtud de que yo, cuando yo estuve, yo, 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 pues me voy a lanzar para presidente de Estados Unidos porque creo que yo soy la solución a todos los problemas que nos están aquejando y éramos grandísimos cuando yo me fui y ahora somos una vergüenza nuevamente, ¿no? Entonces, delinea él en un discurso con, al modo, menos mentiras de lo acostumbrado, pero unas mentiras un poco más exageradas, ¿no? Como el tema de China, que si quieres ahorita lo, lo platicamos. Delinea una serie de, de calificativos para el presidente Biden, algunos errores que yo creo que sí hay errores en la administración Biden. Bueno, también, digo que el galón de, de gasolina lo dejó a 1.87, hasta yo dije, ah, caray, este, como que, pues, como a 3, ¿no? A 2.80, ¿no? Sí, claro. Pero ahí se vio, hizo alarde de su mitomanía, ¿no? De su enfermedad esta que tiene de, de las fake news, ¿no? Entonces, pues, a una de las encuestas de salida del, del martes, David, 38% de los ciudadanos lo apoya, es decir, hay un repudio que tiene más o menos de 60%, el 58% lo repudia, el 38% lo aprueba, y lo demás que sobra, pues, les es indiferente. Pero, digamos que si Biden tiene un 42% de aprobación, y aquí se trae 38%, pues, es básicamente lo que Biden quiere, David, ¿no? Es decir, es como cuando Trump se lanzó contra Hillary Clinton, era una candidata con tantos negativos que, pues, por, por, por lógica, ganó Trump, aquí es al revés. Trump es un candidato ya con tantos negativos que Biden dice, con este la tengo fácil o la tengo más cómoda para repetir. Entonces, pues, ayer creo que contra lo que querían los republicanos, el establishment, ya las bases que están cansadas porque les costó electoralmente muchas derrotas la intervención de Trump, la elección era para que los republicanos ganaran Senado y la Cámara de Representantes, amplísimo, David, era, o sea, no había indicador alguno para que los demócratas tuvieran este escenario tan favorable en una elección intermedia, no, no es lógico, ¿no? El electorado siempre castiga. Pues, con todo y todo, David, el señor, pues, dijo, yo soy y voy por el 2024, ¿no? Oye, y en este sentido, digo, hay como un colectivo de ideas que me vienen a la mente y no sé si en algunos temas no los, a lo mejor no esté yo tan claro, pero según yo, los propios republicanos, bueno, ¿te acuerdas que habían dicho de entrada que Trump a lo mejor se lanzaba, pero no por los republicanos, que a lo mejor también era independiente, cosa que no sucedió? Pero, pues, sale a decir que ha sido súper exitoso cuando, según yo, los republicanos, los republicanos le acaban de reclamar que fue un fracaso la elección intermedia que acaba de suceder porque los candidatos apoyados por Trump, pues, tendieron más al fracaso. O sea, les fue muy mal. Entonces, pues, esa parte tampoco lo entiendo y entonces tendría que ver con esta mitomanía de la que nos estás hablando. Es esta narrativa muy exitosa para el, ahora sí que para el ciudadano muy mediocre, perdón que lo diga así, pero creo que tiene esta aspiración de vamos ganando y siempre él dice, we're gonna start winning and we're gonna be winning so much. O sea, siempre dice que ganar y que resalta mucho este atributo de que dejar de perder como país o como democracia, ¿no? Y ayer dijo, de 230 cargos que yo, dice que yo, que yo les levanté el brazo, que yo, se dice endorse, que quiere decir que yo ratifiqué. Los patrocinó de alguna manera, ¿no? Algo así. Moralmente, a la gran mayoría, dice, ganaron 200 y perdieron como 30. Pues sí, manito, pero los 30 que perdieron son las senadurías más importantes, las gubernaturas más importantes. El único relevante que ganó fue aquí el de Nevada, el gobernador de Nevada, que era un alguacil, que también Trump vino y le levantó el brazo y dijo, adelante. Pero los clave, David, los candidatos clave que tenían que ganar, el Mehmet Oz o la gobernadora de Arizona, que fueron candidatos que se identificaron plenamente con Trump. Carrie Lake, ¿no? Carrie Lake, algo de televisión de Arizona, ¿no? Del condado de Arizona y conductora de televisión. Y que también decían que la elección del 2020 había sido un fraude, que le llaman ellos los election deniers. Fueron los que más perdieron, David. Es decir, que dentro de la recomposición electoral, el electorado le dijo a Biden, no voté por ti. O sea, la economía latina es mal, Biden. Voté porque no estoy de acuerdo en que existan o que no existan derechos reproductivos para la mujer y tu partido lo está defendiendo. Por eso voté por ti, Biden. O voté por ti, no voté por ti, republicano. No porque me caigas mal, sino porque todavía tienes a Trump ahí metido y está haciendo ruido y está diciendo que la elección fue un fraude y la verdad no fue un fraude y ya hay que avanzar. Es decir, la están leyendo mal, David. Tanto los Biden como los Trump están teniendo una lectura equivocada de lo que el electorado mandó. Yo sí pienso que Ron DeSantis, y no es que yo sea un porrito ahora del gobernador de la Florida, pero te da diferentes y nuevos aires una persona que es un gobernador, que gobierna, que dirige un estado y que fue exitoso y ganó por un amplísimo margen. Entonces, la lucha, la pugna del Partido Republicano empieza ahí. Tienen un candidato fuerte que le pueda hacer contrapreso a Trump. Esa es la primera aduana difícil de Trump. Y ya la otra, pues será, si es que Biden aguanta, resiste y es candidato, pues a ver cómo les va, ¿no, David? Pero de antemano se antoja, pues un poco divertido. Ayer Trump dijo una gran mentira, David. Dijo que él como se le impuso a China, que todas las empresas que ahora después de la pandemia se han empezado a venir. Cuando sabemos que se están empezando a venir varias empresas por el tema de la cadena de suministro y de que los productos se han encarecido y, pues, por estrategias las empresas están regresando, incluso aquí al norte de México. Pero él vendiendo esta mentira y diciendo, por eso los chinos intervinieron en la elección del 2020 y por eso perdimos, porque no me quieren. Y si toda la gente empezó así, bueno, bueno, no más lo digo, just saying, ¿no? O sea, sembrando mentiras descaradas, David, de algo que no es cierto, pero pues ese es Trump, ese es Trump. Un poquito más relajado lo sentí, más pausado, más, no sé si no podía gritar ahí en su salón del hotel de Mar-a-Lago, pero digamos que es el mismo Trump de siempre, ¿no? Sí, y de ahí la importancia de que hable de China y me imagino, aunque esa parte no la escuché, que no se refirió, ahí sí se refirió a China, pero no se refirió a Rusia, ¿no? No, no, por supuesto que no, también se mofó del presidente y sus, que no existían guerras, cuando él era presidente no existían guerras, y que ahora pues hay muchas guerras, ¿no? Eso sí lo dijo, ¿no? No dijo, no habló de Rusia, pero sí habló de que él como era como el guardián de la paz, ¿no? O sea, él se vendió como el paladín de la paz en el mundo, no sé, pues sus mentiras él solo se las inventa, ¿no? O sea, fue bastante ameno escucharlo otra vez, porque así lo veo muy contento, pero yo en la elección del martes, David, veo un cansancio del electorado en contra de Joe Biden y veo un cansancio del electorado en contra de Donald Trump, es decir, la mayoría de los norteamericanos ya quieren otra cosa rumbo al 2024, y eso es lo rescatable, David, eso sí está bien, porque van a estar estas dos figuras y van a poder ungirse nuevos candidatos, nuevas ideas y contrastarlas, ¿no? Entonces, creo que se antoja para un proceso electoral bueno, bueno, porque van a estar los de siempre, los que ya tienen muchos años, y van a emergir de ambos partidos rostros nuevos, y eso es importante, David. Sí, y fíjate que en este sentido, y para cerrar, entonces, estaríamos hablando de que hay un contexto muy distinto a la primera vez que se destapó Donald Trump como aspirante a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, donde vino una avalancha de comentarios, de coberturas, que además lo inflaron mediáticamente, y ahora veo no solamente que ya los medios norteamericanos están cuidando mucho de no abonar en eso que ellos mismos han emitido, por lo menos los más serios, como un gran error, sino también en el propio partido republicano, ¿no, Gonzalo? O sea, hay una gran parte de los integrantes del partido republicano que están absolutamente en contra y que ya han hablado abiertamente de que, del lado republicano, porque como bien dices, habrá que seguir hablando de Biden, pero del lado republicano que definitivamente no quieren como candidato a Donald Trump. No, y si lo vemos en el Senado, que Rick Scott, el senador de la Florida, ex gobernador de la Florida también, o evidentemente aliado republicano, aliado de DeSantis, está peleándole a Mitch McConnell ya el liderazgo, pues del grupo de senadores que, aunque sean minorías, son minoría por un senador, ¿no? O sea, por un senador menos. Y ahí es donde te das cuenta que ya empieza la insistencia de esto de que Nancy Pelosi, por más bien que nos caiga, ya no va a ser tampoco la líder en la Cámara Baja, por lo menos no va a ser la vocera de la Cámara Baja o la presidenta de la Cámara Baja. El relevo de estas figuras, David, que ya tienen muchos ciclos, es importante, y esto es un mensaje de ambos electores. De los demócratas fueron rescatados por las generaciones jóvenes, David, es decir, un Fitch, Buttigieg, candidatos jóvenes que están más alineados con las nuevas políticas y formas de pensar, es para donde va el Partido Demócrata. Y el Partido Republicano se empieza a alejar de estas voces radicales que denostan la democracia, que denostan las instituciones, porque es un partido conservador, David. Entonces, creo que vamos a ver, yo insisto, unas mejores propuestas rumbo al 2024. Claro, será cosa de que ambos partidos buscarán cortarles la cabeza democráticamente a Biden y a Trump, pero creo que va a ser muy importante ver y estar pendiente de los nuevos rostros que van a emerger en ambos partidos. Y se va a poner muy interesante todo eso. Muy interesante. Gonzalo, muchísimas gracias. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, David. Un abrazo para ti. La próxima semana prometo ya platicar. Que además las cuentas ya van a estar más claras, porque todavía hay unos vaivenes. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, analista, experto en temas como democracia y participación ciudadano, catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad y en la Facultad de Derecho y Economía de la UABC. Seguimos platicando de los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos, desglosándolos, pero ahora nos tocó en el ámbito de que Trump se registra una vez más para competir por la presidencia de Estados Unidos en el 2024 y lo que hay alrededor. Una de las grandes conclusiones, los norteamericanos no quieren a Trump, pero tampoco quieren a Biden. Se necesitan aires nuevos y ya veremos qué figuras salen. Ahí hay una por parte de los republicanos que es de Santis y ya veremos cuáles otras de ese partido y luego del demócrata salen para darle nuevos rumbos a la política norteamericana que evidentemente está exigiendo la ciudadanía de ese país.